... Las Cortes de Castilla-La Mancha han guardado hoy un minuto de silencio en memoria... ...no sólo del asesinato machista ocurrido recientemente en Barrax. Lamentamos también el doloroso hecho del que hemos tenido conocimiento... ...hace apenas unos minutos, en Quintana del Rey Cuenca... ...y que ha supuesto el asesinato de dos niñas de 9 y 11 años. Dos niñas que presuntamente han sido asesinadas por su propia madre... ...una agente de la Guardia Civil de Quintana del Rey... ...que tras acabar con la vida de las pequeñas, se quitó la suya propia. La consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández... ...ha abierto su intervención en las Cortes, haciendo alusión a este crimen... ...lanzando un mensaje de condena rotunda y de solidaridad con la familia de las víctimas. En primer lugar, quiero condenar el asesinato hoy de dos niñas en Quintana del Rey. No es violencia de género, pero es una violencia terrible. Creo que la peor a la que nos podemos enfrentar como sociedad. Yo me imagino que todas ustedes se han puesto en la piel de esos familiares... ...y en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha, quiero lanzar un mensaje no solo de condena... ...sino de profunda pena y dolor y de solidaridad con la familia. Por su parte, el presidente del Ejecutivo Autonómico, Emiliano García Page... ...hacía lo propio previamente desde el Palacio de Fuensalida. Y como ayer en Quintana del Rey está hoy todo el pueblo conmocionado y estamos todos conmocionados... ...levantarse y ir al dormitorio de sus niños y asestarles dos tiros y luego matarse a ese. A su juicio... Vivimos en un mundo en el que pasan barbaridades. El presidente autonómico ha reconocido sentirse arropado tras criticar esta semana... ...la reforma del Código Penal impulsada por el Gobierno de España. Insisto, muy contrario. Además, García Page ha pedido a los políticos altura de miras, pero eso sí, con los pies en el suelo. Ahora me decían esta mañana que hay que tener altura de miras. Sí, claro, claro. Incluso yo les diría a los políticos en España que si suben alto, más alto, además de ver a los independentistas... ...si miran un poquito más, pueden llegar a ver a Aragón. Si se suben un poco más, llegan a Madrid. Si además suben un poco más, ven Castilla-La Mancha. Ya luego, con un poquito más de empeño, si suben más la altura, pueden llegar hasta Ceuta-Melilla e incluso las Canarias. De eso se trata. Esa es la altura que yo reclamo, la del conjunto, porque es muy fácil. Y yo la altura que quiero tener como presidente es la que me presta mi gente. La de salir a la calle y poder mirar a la altura de los ojos a la gente. Esa es la altura que se necesita para estar en el mundo de la política. Y a ver si alguno va a tener tanta altura, que de tanta altura entremos todos en vértigo. Entremos todos en vértigo. Yo me muevo en coche o andando. Y eso me permite normalmente estar todo el tiempo con la altura de mi gente, pero al mismo tiempo sin perder la perspectiva de la calle. El gobierno de Castilla-La Mancha ha destacado los procesos de recuperación social y económica pactados con el tejido empresarial de la región. En año y medio hemos puesto en marcha 22 de estos proyectos que han supuesto la inversión privada de 600 millones de euros en Castilla-La Mancha. Cómo un cambio en la normativa puede permitir hacer palanca de mucho dinero y cómo se explica al final el que haya cifras de empleo o cifras de certidumbre, de confianza empresarial, que llevamos no sé si ya tres o cuatro años encabezando el ranking y cuando hemos perdido la primera posición es porque hemos pasado a segunda posición, del ranking de confianza empresarial porque hay certidumbre, porque generamos oportunidades. Declaraciones del consejero de Fomento que ha clausurado el Comité Ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Albacete. Comisiones Obreras en Castilla-La Mancha ha hecho entrega al gobierno central a través de su delegación en la región de 2.500 firmas en favor de un pacto de Estado por la industria. Se suman al resto de rúbricas recogidas en el conjunto del país y que completan un total de 50.000. Lo que hoy estamos reclamando aquí es, lógicamente, la participación social y sindical en la futura ley de industria que la actual data en estos momentos de hace más de 30 años. A mí se me antoja complicado entender que se quiera hablar de industria, de futuro, y que esto se pretenda hacer sin la concurrencia activa, con la participación decidida de los sindicatos de clase y de los trabajadores que representan. En palabras de estos representantes, el anteproyecto de ley de industria que se publicó en la jornada de ayer nos recoge la concertación social que plantea el sector. Y por eso, desde hace ya unos meses, nos marcamos la hoja de ruta de una recogida de firmas que hoy le vamos a entregar al delegado de gobierno para que recojan el guante y atiendan las reivindicaciones que desde las organizaciones sindicales sectoriales estamos haciendo. Ángel León ha remarcado, además, que nuestro país... Todavía no ha llegado a cubrir el porcentaje que estableció la Unión Europea de que la industria tenga un peso específico en el PIB del 20%, en España es el 14%, aunque en Castilla-La Mancha es algo por encima, estamos cerca del 18%, pero todavía queda mucho por hacer para consolidar un sector de futuro como es el sector industrial. Y es que el futuro de España, a su juicio, es impensable sin un porcentaje de industria suficiente. Se trata de un tejido productivo que da empleo a más de 2,3 millones de personas y en torno a 137.000 castellanomanchegos, con sectores estratégicos y esenciales para nuestra economía. Hablando de Castilla-La Mancha... Tenemos, como sabéis, iniciado un embrión de observatorio de la industria que está paralizado. Hasta donde yo sé, no ha habido ninguna continuidad. Se hizo un estudio preliminar de cómo se encontraba el sector industrial en Castilla-La Mancha y en cada una de las provincias que la componen, pero hasta ahí. Cuando se convoque este observatorio, ha incidido Paco de la Rosa, Comisiones Obreras pondrá sobre la mesa la importancia de la industria en la región como motor de nuestra economía. La Diputación de Toledo inicia la recogida de residuos orgánicos con la instalación de casi 1.000 contenedores marrones en 38 municipios toledanos. A finales del año 2023, toda la provincia va a tener instalado el quinto contenedor. Creo que desde el consorcio y desde el gobierno de la Diputación Provincial de Toledo hemos dado un paso muy importante para conseguir de una vez por todas la correcta utilización y reciclaje en origen de los productos y los residuos que generamos en el ámbito doméstico y también en el ámbito industrial. El proyecto de implantación del quinto contenedor está cofinanciada por los fondos europeos FEDER con 5,5 millones de euros. Poder hacerlo de una manera tan coordinada dado que la imagen y la mayoría de lo que es el grueso de la campaña está totalmente asociada y totalmente coordinada y enlazada con la propia campaña y estrategia regional de bioresiduos. Además, como bien ha dicho el presidente del consorcio, habiendo podido haberlo hecho realidad con una subvención de nada más y nada menos que 5,5 millones de euros de fondos FEDER europeos gestionados y coordinados por la Consejería de Desarrollo Sostenible de este gobierno regional. Se pondrá en marcha una campaña que desarrollará distintas actividades que arrancan con el autobús informativo itinerante que recorrerá 20 municipios. También se va a disponer de un stand informativo itinerante que visitará 30 municipios y se van a impartir talleres educativos en centros escolares de los 38 municipios organizando jornadas informativas para los técnicos y corporaciones municipales. Una campaña de información, formación y sensibilización para la implantación del servicio de recogida selectiva de residuos orgánicos que ha comenzado hoy mismo con el objetivo de explicar cuáles son los residuos orgánicos y cómo depositarlos de forma correcta en los contenedores de tapa marrón. La campaña de información y sensibilización que hemos presentado hoy en Torrijos también se han comprado camiones para la recogida selectiva de estos contenedores y sobre todo la obra estrella que estamos construyendo una planta de tratamiento de bioresiduos en el ecoparque de Toledo para poder permitir la correcta reutilización de este tipo de residuos y también dar las gracias a los ayuntamientos consorciados a los que hoy en la campaña de informativa les hemos pedido su apoyo, su colaboración para que esta campaña llegue a todos los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Toledo. Torrijos ha sido el municipio elegido para presentar esta campaña informativa y ser la primera localidad en la que ya se han implantado estos contenedores de residuos orgánicos. Creo que entre todos podemos hacer un trabajo magnífico para el medioambiente y en estos momentos en los que el clima está muy revuelto todo tiene que ver y nuestro granito de arena que podemos hacer cada uno de nosotros en nuestras casas es importantísimo para poder arreglar este tema y el medioambiente que tan en mal estado está en este momento. Un compromiso con la economía circular y el desarrollo sostenible con los pueblos de la provincia de Toledo. El presidente regional Emiliano García Page ha celebrado esta mañana en Toledo que la comunidad autónoma haya experimentado un incremento del 91% en el número de personas atendidas en el sistema de dependencia. Lo ha hecho durante la presentación de la nueva edición de la campaña Navidad en Compañía. Ningún mayor solo. Una iniciativa de acompañamiento a los mayores de 60 años de la comunidad autónoma residentes en 75 centros de la Asociación de Castilla-La Mancha de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores, ASESCAM. En este contexto el presidente castellano manchego ha avanzado que el próximo martes se va a hacer un planteamiento para aumentar aún más el presupuesto en algunas áreas de la dependencia. El martes que viene la consejera va a hacer un planteamiento en el gobierno incluso aunque ya estemos muy cerca de las navidades que va a sorprender porque vamos a aumentar muchísimo, casi diría doblar el presupuesto en algunas áreas de la dependencia para el año que viene. En colaboración con el Estado que ahora está respetando mucho más la participación y la cooperación en los fondos en materia de dependencia. Volviendo a la campaña Navidad en Compañía, ningún mayor solo. Decir que estará en vigor desde el 22 de diciembre hasta el 6 de enero. El objetivo de la campaña es invitar a las personas mayores que estén solas en sus casas a que vayan a las residencias ASESCAM a disfrutar todos juntos del calor del hogar, haciendo familia también en Navidad. Además para aquellos que no quieran salir de sus casas se les ofrece la posibilidad de que la Navidad llegue de la mano de ASESCAM a ellas. El único requisito es ser mayor de 60 años y estar en situación de soledad. El lema de este año es Todo lo que quiero eres tú en traducción del famosísimo villancico del artista María Carey. De hecho, todos los residentes y profesionales de ASESCAM han grabado un vídeo que recrea esta archiconocida canción. En otro orden de asuntos, el presidente García Page ha ratificado la publicación este mes de diciembre de la mayor oferta de empleo público en la historia de la sanidad de Castilla-La Mancha. 2.695 nuevos profesionales, que se dice pronto. 2.700 prácticamente van a salir a oferta pública de miles y miles de personas que se van a presentar en el próximo año para consolidar una plaza o para aspirar a una de ellas. El grupo Vistahermosa vuelve con su concurso escolar de felicitación navideña, una cita anual que está dirigida a los alumnos de varios colegios de Toledo con edades comprendidas entre los 3 y los 11 años de edad. Este concurso se organiza entre cuatro coles de Toledo, Mayor, Maristas, Infantes y San Patricio. Y bueno, pues se recogen más de 2.000 dibujos desde la categoría infantil, de primero de infantil hasta sexto de primaria. Y de todos esos dibujos que se recogen, pues vosotros sois los que habéis ganado. Ella ha sido la ganadora principal y su crisma va a ser imagen de la felicitación navideña de esta compañía. Empecé pensando como que una familia, ya que una anterior compañera que había ganado no se había dicho que lo importante no era como bien quedaba el dibujo, sino el significado que tenía. Entonces, a partir de esa idea, fui pensando, pues por ejemplo, que todo lo que no fuera el verdadero significado podía estar a menos color y así se fue formando la idea hasta que, bueno, pues lo hice. Ella solita lo ha ido creando y al mirarle yo, siempre miras un poquito los dibujos, la verdad es que me sorprendía al ver el resultado. Alumnos que colaboran en este ya tradicional concurso. Me he inspirado, pues, por la iluminación de Toledo, pues se me ha ocurrido dibujar como la plaza de Zocodobel, el árbol, y me ha parecido, pues, algo muy navideño. Tres magos y el mirando a Toledo. Yo me fijé de mi casa y pensé, pues, voy a inspirarme cuando nosotros abrimos los regalos. El grupo Vistahermosa quiere agradecer su colaboración y esfuerzo a los colegios que han participado. Además, los anima para una próxima edición. Agradecimientos a aquellos que han participado, que buscan un hueco en sus apretadas agendas con el fin de seguir repartiendo ilusión a todos los niños participantes del concurso. Terminamos con una propuesta cultural. Mañana se presenta el libro de Alejandro Vega, Astronomía, Astrología y Orientación en la Catedral de Toledo. Les invito a ustedes a la presentación de este noveno cuaderno de Oros. Titulado, Astronomía, Astrología y Orientación en la Catedral de Toledo. Que se llevará a cabo a las 7 de la tarde del día 16, viernes de esta semana, en la Biblioteca Regional, en el Salón de Actos, en la Alcázar de Toledo. Y bueno, pues allí les espero. Gracias.